¿Por qué? Yo tengo que ser la boluda de la película siempre ¿Sabés que me tenés cansada, Elena? Siempre con tus reclamos Siempre con tus quejas y tu furia Que no podés controlar ¡Basta! ¡Estoy podrida! ¡Podrida! Vos siempre con esa relajación Y el yoga me tiene las pelotas llenas ¡Gracias!